que nos sacan el Marca ¿a dónde? el Marca el Marca Sotea bien, pues vamos a empezar con la escuelas ¿vale? la Plaza del Ciencias vamos a ver está el Maestro hoy ahí ahí está el Maestro vamos a dar un poquito a la última las clases de esas chicas las vamos a comenzar aquí se enseñará el baile es más popular el profesor se encuentra aquí el profesor te ayudará el profesor se encuentra aquí el profesor te ayudará uno por uno la luz te deja pasar uno por uno los voy a planificar yo quiero ver si baila bien, lo aprobaré todo depende como bailate venga a bailar venga a cruzar con el compás el chan, chan, chan venga a bailar 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 yo no soy la tessera la place de esta laordan cuando es el agro como no lo me no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!